Hola trompañeros y trompañeras, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Vianer. Ahora les traigo otra nueva receta para que ustedes la disfruten y la deleiten. Vamos a preparar un flan. Este flan es bien cremoso, es bien delicioso y muy fácil de preparar. Vamos a necesitar 6 huevos enteros, una pizca de sal, una leche evaporada, una leche condensada, queso crema que es una barrita, vamos a necesitar vainilla y media taza de leche. También para hacer el caramelo vamos a necesitar una taza y media de azúcar, también vamos a ocupar agua para ponerlo a baño maría. El agua viene siendo lo suficiente para su recipiente donde vayamos a poner el flan. Puede ser un litro, dos litros, depende de lo ancho que esté su molde. Entonces vamos a, en este momento ya pusimos a hervir nuestra agua, adelantamos el trabajo para que sea más rápido y vamos a hacer el caramelo. Vamos a poner nuestro azúcar en la cazuela para hacer el caramelo y también vamos a prender nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados para precalentarlo unos 10 minutos. Entonces vamos a poner aquí el azúcar y vamos a estarla moviendo para que no se nos vaya a pegar ni a quemar. Tenga mucho cuidado que su caramelo no se les vaya a pasar porque va a saber a quemado y eso ya nos va a servir para nuestro postre. Aquí como ven la azúcar ya se está derritiendo. Vamos a seguirle moviendo aquí porque se nos puede quemar, no queremos que se nos queme. Otra cosa también que ha habido veces que como mis amigas me dicen que quieren hacer este postre pero el caramelo no le sale que porque al tiempo de poner a derretir el azúcar le colocan agua, no le pongan agua porque va a ser más tardado y no va a salir a como nosotros lo queremos. Aquí como pueden ver ya casi nuestra azúcar está encaramelada. Deben de evitar que le queden cualquier pedacito de azúcar sin derretir y cuidar. Aquí es cuando más uno tiene que estar más atento de que nuestro caramelo no se nos vaya a quemar. Ya es todo miren aquí ya está. No digan que lo quieren doradito porque al tiempo de que su caramelo lo quieran más negrito es porque ya se les quemó. Ahora lo vamos a colocar en el molde. Yo le recomiendo este tipo de molde si va a ser para un cumpleaños o para regalarlo no sé y quieren que le rinda. Yo les recomiendo el de rosca. ¿Por qué? Porque se esponja más. Más rápido se cose porque tiene cocimiento por fuera y por dentro y va a rendirles más a estos. Esta porción que voy a hacer alcanza en este y alcanza en este. Pero la diferencia es muy grande porque este les va a rendir menos que la rosca. Pero lo que ustedes gusten. Aquí ya nuestro caramelo está listo y lo vamos a colocar. No vamos a ingresar el molde, nada, nada de eso. Lo único que vamos a hacer, vamos a darle vuelta al molde para que las paredes del molde de la base se llenen de caramelo. Con mucho cuidado que no se les vaya a salir el caramelo porque se les pega en la piel y van a tener una quemadura. Miren, así es como debe de quedar. Ustedes verán si lo quieren más afuera o nada más el asiento. En este caso lo vamos a reservar aquí y vamos a empezar a hacer el batido del plan. Bueno, le vamos a colocar, a la licuadora le vamos a poner el queso crema y le vamos a colocar la leche evaporada, la vainilla, que viene siendo lo de dos tapitas o una cucharada grande. Y le vamos a poner la leche condensada. También vamos a ponerle la pizquita de sal para que no salga hostigoso, lo que agarren con los tres dedos. Y vamos a empezar a moler. Aquí ya molimos bien los primeros ingredientes y aquí es cuando le vamos a colocar los huevos. Aquí ya está listo y le vamos a colocar la leche. Y nuevamente lo vamos a volver a cubrir para de vuelta molerlo muy bien. Aquí ya está listo, ya está bien molido todo, bien batido. Entonces vamos a vaciarlo al molde donde colocamos nuestro caramelo. El caramelo está tronando porque ya se está enfriando, no pasa nada porque en el tiempo que se hornea, vuelve a derreterse el caramelo. Muy bien, aquí lo vamos a mover poquito y aquí ya está nuestro molde. Y nuestra agua ya está hirviendo. Con mucho cuidado le vamos a colocar el agua. No se la coloquen toda porque al tiempo de poner el molde va a subir el agua. Le vamos a colocar más agua. El agua tiene que llegar. Si pueden mirar aquí. A la mitad del molde de la rosca. No sé si pueden apreciarlo o déjenlo para que lo miren. Si pueden ver es como a medios. A la mitad. Tampoco no lo llenen para que no se les vaya a derramar. En este momento con sus guantes o sus toallas vamos a introducirlo al horno. Ahora vamos a con mucho cuidado porque esto está muy caliente. Lo vamos a introducir. Su bandejita tiene que estar a la mitad del horno. No muy abajo y tampoco muy arriba. Otra cosa que también les quiero mencionar. Muchas personas sellan el flan. A mí no me gusta sellarlo. Dicen que se cose más pronto. Sí se cose más pronto. Pero si lo dejan descubierto va a ser una capita arriba doradita. Como la corteza. Y eso sabe más bueno doradito. Entonces yo les recomiendo que así lo dejen para que parte del dulce y del caramelo. Suba hacia arriba y esté más delicioso su postre. Compañeros y trompañeros. Ya pasó una hora aproximadamente. Yo ya voy a revisar mi flan. Con mucho cuidado sin que se quemen. Vamos a introducir un palillo. Si pueden observar nuestro palillo ya está bien limpio. Miren. No le sale absolutamente nada. Y pueden mirar que ya está doradito. Si ustedes quieren que la corteza les quede un poquito más doradito. Pueden dejarlo otros 10 minutos. Si no quieren que quede esto doradito. Simplemente ya le apagan. Lo sacan. Y lo vamos a dejar enfriar unos 15 minutos. En este caso. Yo ya lo voy a dejar así para dejarlo enfriar. Le apagamos. Y lo sacamos con mucho cuidado. Porque esto está muy caliente. Trompañeras y trompañeros. Ya se nos enfrió nuestro flan. Ahora vamos a desmoldarlo. Miren. Aquí ya está frío nuestro flan. No vayan a nada más hacer esto. Y voltearlo. No. Porque su flan se les va a despegar. Se les va a cortar. Se les va a partir a la mitad. No. O en pedazos. Lo que tenemos que hacer. Es despegar todas las orillitas. Y aquí también. Aquí ya lo despegamos. Ahora vamos a voltear. Trompañeras y trompañeros. Así es como nos queda nuestro delicioso flan. Que en unos lugares le dicen flan napolitano. Pero así es como nos queda. Ahora. Ya lo vamos a partir. Y lo vamos a colocar. En nuestro plato. Le podemos poner la misma. El mismo caramelo. Les digo. Les va a rendir mucho. Este rico flan. Y miren. Vean que cremosito está. Está bien cremosito. Bien cocidito. Duró una hora. En. En cocerse. Así es que. Trompañeras y trompañeros. Hagan este rico flan napolitano. Compartan mis videos. Trompañeras y trompañeras. Den dedito arriba. Y dejen sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Aplausos. 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 Aplausos.